Y a partir de este momento vamos a mostrarles todo lo sucedido en Expo Agro 2019. Un balance general por parte del jefe de prensa de Expo Agro 2019 de lo que fue esta nueva edición en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. La palabra del licenciado Diego Abdo. Expo Agro mejoró, incrementó la cantidad de expositores con respecto al 2018. Estamos hablando que hay más de 500 expositores, un 10% más que en el 2018. Lo que habla indudablemente del interés de las empresas de maquinaria, de insumos, las entidades bancarias. Las empresas vinculadas con la ganadería, de participar de Expo Agro. Toda la cadena agroindustrial completa, los productores, contratistas, empresarios, saben que Expo Agro es el puntapié inicial de todo lo que tiene que ver con el año productivo. Así que indudablemente este año está Expo Agro nuevamente mostrando todo el potencial de la agroindustria y siendo el gran centro de negocios agroindustrial. Por eso este año hemos decidido llamarlo la capital nacional de los agronegocios. También una demostración de esta mirada a largo plazo que trasciende la coyuntura y que habla obviamente de las empresas, habla muy bien del desarrollo que tienen y la propuesta también porque las empresas, nosotros trabajamos mucho con ellas para ver cómo se les llega de una manera más eficaz al productor, al contratista, al ingeniero aerónomo para hacer de este centro de negocios un encuentro realmente eficaz con agendas preacordadas y horarios de reuniones. Aquí no solamente se cierran negocios que ya se vienen preacordando con anticipación, sino que se generan negocios a futuro. Por eso nosotros pensamos y estamos convencidos de que a partir de Expo Agro también el año productivo empieza a marchar y empieza a tomar forma todo lo que sucede. Los productores están consultando, nosotros trabajamos por primera vez con una aplicación digital donde marchamos a interesados en compras con los expositores, con las empresas participantes de Expo Agro con la intención nuevamente de que la visita de Expo Agro sea eficaz y que pueda ser utilizado el tiempo al máximo. En ese sentido también tenemos un predio renovado que año tras año va mejorando la infraestructura en cuanto a caminos asfaltados, en cuanto a gastronomía, en cuanto a todo tipo de comodidades de ingreso que hacen que Expo Agro sea no solamente la muestra de cielo abierto más importante de la región, sino una de las cinco mejores del mundo, sin lugar a dudas.